Bueno familia, ya casi estamos finalizando esta gran noche de cortometrajes de cine boricua y yo me encuentro con uno de los cineastas que fue responsable de crear uno de los cortometrajes que acabamos de ver en las salas de aquí del C3TEC, así que él es Pablo. Pablo, bienvenido. Gracias, gracias. Estoy bien honrado de estar aquí. Soy una parte de la creación del cortometraje. Siempre es un equipo de trabajo gigante el que está detrás de estas obras. Háblame un poquito, ¿cuál es tu cortometraje y de qué se trata? Pues mi cortometraje es Soudagi, se trata después de ese everlasting, como de la búsqueda de la felicidad, de buscar algo que por fin te satisface, una satisfacción en la vida. Es algo con que todos nosotros podemos relacionarnos, no importa donde tú estés, siempre estás buscando la felicidad y es algo que a veces nos dudamos, ¿cuándo va a llegar? Y de eso se trata el corto, que hay veces que hay que dejar las cosas fluir. Y te pregunto, ¿qué te pareció la experiencia de poder compartir este trabajo con el resto del público que se dio cita en la sala? Pues a mí me encantó la experiencia. Definitivamente es algo que no se ve mucho. Es algo que yo he hablado anteriormente, que se debe hacer. Es un buen venue para personas que están tratando de mostrar este tipo de media y es algo que no pasa. Me encantó mucho la experiencia de poder conocer a estos artistas, de poder conocer a una audiencia que les interese este tipo de cosas. Y es definitivamente algo que yo voy a volver y voy a seguir proclamando, porque es algo muy chévere. Claro que sí, te agradecemos por ser parte de este proyecto. Estamos muy contentos de que esta puerta se haya abierto para todos esos cineastas. Así que sigan pendientes ahí arriba del cine, que Cine Más Corto sigue para largo. Bueno, y seguimos aquí hablando con los cineastas responsables de los cortometrajes que acabamos de disfrutar aquí en Cine Más Corto. Y ahora me encuentro con José Rodríguez, que tuvo el privilegio de dirigir, ¿no? Sí. El cortometraje Mancha y Plátano. Háblame un poquito del corto, ¿de qué se trata? Pues mira, Mancha y Plátano es básicamente un corto de dos íbaros que se encuentran en esta rivalidad en el medio del campo. Y es un cortometraje de género western donde ellos básicamente pelean a muerte por quién es entonces el dueño de este racimo de plátano. Chévere, me pareció bien creativo y que hayas involucrado ese estilo western con algo de acá, con algo de Puerto Rico, como es el plátano, pues está brutal. Te pregunto, José, ¿cómo te pareció la experiencia de que se haya abierto esta posibilidad para que los cineastas muestren sus cortometrajes? Mira, siempre es algo bastante único tener estos espacios donde pues tanto trabajo que todos los cineastas pasamos, poder compartir con los mismos compañeros de la industria, con el público general que entra y tiene la oportunidad de ver tanto los que ya están establecidos en la industria como los que vienen entrando ahora. Estos cineastas del Mejente, la mezcla, el compartir y el ambiente, sinceramente es como que algo que no se pueden perder. Claro que sí, así que a partir de hoy 3 de septiembre ya las puertas están abiertas todos los sábados de septiembre aquí en el C3 Tech en Caguas. Gracias, José. Y seguimos arriba del cine. Bueno, nos encontramos aquí con Gadiel Maya. Ya viste uno de los cortometrajes, ¿verdad? Ya está en la segunda tanda que salimos de aquí en el evento Cinemascorto. ¿Qué te ha parecido hasta ahora el evento? No, me ha parecido sumamente espectacular. Acabado de ver Aguirre, un cortometraje que ha tenido bastante peso en su producción, en su nombre y en el mensaje. Y de verdad que tienen que venir aquí para verlo porque es una cosa que no se puede explicar. Los cortometrajes, cada uno de los cortometrajes aquí han sido sumamente sorprendentes. De verdad que me enorgullece estar entre tanto talento boricua y sumamente espectacular. Y quiero resaltar que él vino desde afuera para acá para apoyar el evento. Así que aprovecho para que hable un poquito de tu cortometraje y lo invites para los demás sábados del mes de septiembre. Ah, claro que sí. Mira, el cortometraje mío sería la insidia que narra sobre un joven nacionalista que ha atrapado por la policía momentos después de haber sido testigo de la terrible masacre de Ponce. Y atrapado ahí va a ser víctima de lo que es la insidia y la traición de su propia patria. Es un cortometraje que narra obviamente de la historia de Puerto Rico, pero también es una historia que habla sobre una crítica sociopolítica de lo que pasó en aquel entonces y lo que aún podemos percibir en nuestra sociedad. Así que por favor, les invito no tan solo a ver mi cortometraje, sino cada uno de estos cortometrajes. Porque de verdad que, ¿sabe? Es una cosa impresionante. Así que por favor, vengan todos los sábados durante el mes de septiembre y sumamente impresionante. Así es como único lo puedo describir. Ya lo saben, Cinema Escorto decidió de todos los sábados durante el mes de septiembre. No te lo pierdas. No te lo pierdas.